... Bueno, buenas noches Blanca, noche de desfile. Noche de desfile. Cuéntanos, seguidora de la moda, claro. Seguidora de la moda y apoyando a una gran amiga que organiza todo el cotarro, o sea que aquí apoyando. Cuéntanos, ¿cuál es tu estilo a la hora de vestir? Porque siempre te vemos bastante informar, sobre todo cuando no tienes un evento, ¿no? Hombre, día a día cada uno se pone lo más cómodo posible. Yo con unas zapatillas y unos vaqueros soy feliz. Además, sobre todo las zapatillas, ¿por qué os me has ido a hacer deporte? Eso estoy intentando últimamente, últimamente, lo tengo que reconocer. Bueno, ¿y cómo te va a contar? ¿No es tema trabajo? Pues trabajo bien, esperando a finalizar las vacaciones que tenemos en la serie y empezar a finales de febrero con la nueva temporada. ¿Estáis grabándola ya o empezáis a grabar ahora? Empezamos a finales de febrero. ¿Puedes adelantar algo? ¿Esto es súper secreto? Súper secreto, pero es que además no sé nada, o sea, todavía creo que estamos en periodo escolar de vacaciones y no nos han mandado ni guiones, pero dentro de poco sabremos más cosas. Decía el deporte, las clases de monopatín, ¿le has pillado ya el truco? Estoy en ello. ¿Cuál es tu favorito? No lo sé, yo antes patinaba mucho, patinaba sobre, con patines de ruedas, entonces bueno, pero ahora de momento es monopatín, no está mal. ¿Has visto que tienes un buen profesor? Ahí andamos, ahí andamos. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, gracias. Chao.